Bienvenidos a The Deep Dive, listos para zambullirnos en Amor Amargo. ¡Listísimos! Hoy vamos a intentar predecir el futuro de la telenovela. Uf, qué emocionante. Veremos reportes de informantes, rumores del set y hasta teorías de fans. Increíble. Con tantas fuentes, seguro descubrimos algo bueno. A ver, pongamos el día rapidito. Claro. ¿Recuerdas por dónde íbamos? Claro. Por un lado está la misteriosa muerte de Gemi y Beatriz. Ah, sí. Y nadie sabe qué pasó. Exacto. Y por si fuera poco, Magdalena pues digamos que no se ve muy afectada. Cierto. Allí hay algo raro. Y por otro lado tenemos a Gabriela, dividida entre Tomás y Leonor. Uf, un triángulo amoroso de telenovela clásico. Ajá. Pero con un toque de venganza. Cierto. No olvidemos que Tomás quiere hacerle pagar a Leonor por el pasado. Y Gabriela está en medio de todo ese drama familiar. Y para colmo, en el último capítulo casi atropían a Candela. ¿Qué? ¿En serio? ¿Eh? Una camioneta misteriosa. Casi la aplasta. ¡Guau! Eso sí que no me lo esperaba. Un accidente. O alguien la quiere callar. ¿Quién sabe? Pero seguro que eso traerá más drama a la historia. Sin duda. Y hablando de drama, ¿qué tal la bomba que soltaron sobre el honor? ¿Te refieres a que intentó matar a Jaime hace 35 años? Eso mismo. Para separarlo de Beatriz. Increíble, ¿no? Una mujer decidida es a Leonor. Vaya que sí. Capaz de todo por salirse con la suya. ¿Crees que ahora intentaría algo parecido? Con Leonor nunca se sabe. Es un personaje complejo, sin duda. Totalmente. Y con sed de venganza. Y ahora, con Gabriela enamorada de Tomás. ¡Uy! La cosa se pone aún más intensa. Es como un fuego que se alimenta por ambos lados. Sí. Tomás busca venganza. Y Gabriela está dividida entre su amor y su lealtad. ¡Uy! ¡Qué dilema! Y justo ahí entra la conversación entre Miriam y Gabriela. Cuando Miriam le advierte sobre la gente vengativa. Sí. ¿A quién crees que se refería? ¿A Tomás? A Leonor. Buena pregunta. ¿Estará Tomás usando a Gabriela para su venganza? O tal vez sus sentimientos son genuinos, a pesar de todo. Es difícil saberlo. El amor y la venganza son una mezcla peligrosa. Y hablando de motivos ocultos. ¿Recuerdas lo que escuchó Eva? Sobre Magdalena. ¿Cómo reaccionó a las muertes? Fríamente. Como si no le importara. Eso sí que es sospechoso. ¿Estar involucrada en algo turbio? No lo descartemos. A lo mejor guarda algún rencor hacia Jaime y Beatriz. Las piezas empiezan a encajar, ¿no crees? Sí, pero aún falta mucho por descubrir. Y luego, ah, va. Leonor ve a Gabriela y Tomás besándose. ¡Uf! Eso sí que es una bomba. ¿Te imaginas la reacción de Leonor? Seguro que no le gustó nada. Esa escena avivará su sed de venganza. Sin duda. Y Tomás, cegado por su deseo de justicia, podría ser su herramienta. Pobre Gabriela, atrapada en medio de todo este drama. Amor amargo no es solo un triángulo amoroso, ¿verdad? No, para nada. También nos habla de los secretos familiares. ¿Y cómo impactan en las generaciones futuras? Las acciones del pasado tienen consecuencias en el presente. Totalmente. Y eso nos hace pensar en nuestras propias vidas, ¿no? En cómo nuestras decisiones afectan a los demás. Exacto. Amor amargo nos invita a reflexionar sobre eso. Una telenovela con profundidad. ¿Quién lo diría? A veces el drama también nos hace pensar. Y vaya que hay drama en amor amargo. Y vaya. Apenas vamos comenzando. ¿Quién estará detrás de la camioneta? Y de las muertes. Tantas preguntas. Tantas posibilidades. La intriga nos mantiene al borde del asiento. Sin duda. Amor amargo nos tiene enganchados. Y esto apenas es el principio de nuestra inmersión profunda. Repárense para más sorpresas. Porque en amor amargo, un ánade es lo que parece. Exacto. Y regresamos a nuestra inmersión en amor amargo. Con más drama que nunca. Dejamos a nuestros oyentes con la cabeza llena de preguntas. ¿Quién mató a Jaime y Beatriz? ¿Qué pasará con Gabriela y Tomás? Tantas incógnitas. Pero la telenovela no se detiene ahí. Cierto. También está la lucha por la empresa familiar. ¿Crees que Gabriela logre salvar la fábrica? Francisco, Enrique y Guillermo le ofrecieron su apoyo. Pero no será fácil. Hay muchos obstáculos en el camino. No solo es el control de la empresa, también el legado familiar. Cada decisión puede acercarlos a la reconciliación o alejarlos aún más. Exacto. Y en medio de todo esto, Gabriela tiene un dilema. Su corazón le dice que siga a Tomás. Pero la sombra de la venganza la persigue. Podrá escapar del rencor que ha marcado su familia. Es una encrucijada vital para ella. ¿Se dejará llevar por el odio o construirá un futuro diferente? Amor amargo nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la venganza. ¿Es una fuerza destructiva o un camino a la justicia? Vemos diferentes perspectivas en la telenovela. Tomás, por ejemplo, está consumido por el deseo de hacer pagar al honor. Ojo por ojo, diente por diente. Gabriela, en cambio, busca romper el ciclo de violencia. Quiere un futuro libre del peso del pasado. Y Miriam, como siempre, es la voz de la razón. Advierte sobre las consecuencias de la venganza. Ella representa el perdón y la reconciliación. Pero en este mundo de secretos, hay lugar para la compasión. Amor amargo nos muestra la complejidad de las relaciones humanas. El amor, el odio, la lealtad, la venganza. Todo entrelazado en un nudo difícil de desatar. Y mientras esperamos el desenlace, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Quién es el responsable de la muerte de Jaime y Beatriz? Magdalena. Leonor. ¿O alguien más? Las pistas son confusas. Los sospechosos son muchos. Cada capítulo nos deja con más preguntas que respuestas. La incertidumbre nos mantiene al borde del asiento. ¿Y si hay un tercer personaje involucrado? Alguien que se beneficia del caos y la destrucción. ¿Un jugador oculto que mueve los hilos desde las sombras? Eso le daría un giro aún más interesante a la trama. Con tantos secretos por revelar, la verdad se nos escapa. Solo nos queda seguir de cerca cada episodio para descubrirla. Y ahora, los invitamos a reflexionar sobre la justicia y la venganza. ¿Es la venganza un camino a la sanación o una trampa? ¿Podrá Gabriela romper con el legado de rencor de su familia? Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Queremos escuchar sus teorías y opiniones. Que vuelten de Deep Dive para el gran final. Después de analizarlo todo. Sí, ya casi desenmascaramos la verdad de amor amargo. Hay un punto que me parece clave. Esa revelación sobre Eleanor. Ah, sí. Cuando supimos que intentó matar a Jaime. Eso cambia todo, ¿no crees? Totalmente. La vemos con otros ojos. Como si la historia de Jaime y Beatriz se repitiera. Es verdad. Con Gabriela y Tomás enfrentando la misma oposición. Y ahora sabemos de lo que Eleanor es capaz. Exacto. Y Tomás busca venganza por lo que ella le hizo a su familia. Su amor por Gabriela y su deseo de justicia. Todo mezclado. Una combinación peligrosa. Por un lado lo vemos enamorado, dispuesto a protegerla. Pero por otro, la venganza lo consume. Podrá amarla de verdad mientras la usa para su plan. Es la gran pregunta. Sus sentimientos parecen sinceros. Pero también la utiliza para acercarse a Eleanor. Y ahí está la clave, la escena del beso. Explosiva. Era cuestión de tiempo para que Eleanor los viera. Las consecuencias serán terribles, ya verás. Eleanor no se quedará de brazos cruzados. Claro que no. Verla con el nieto de su enemigo. Despertó su furia, seguro. Conociéndola. Usará esto a su favor. Y mientras tanto, seguimos sin saber quién intentó atropellar a Candela. ¿Accidente o alguien la quería callar? Podría ser cualquiera. Incluso alguien que no hemos visto aún. Las posibilidades son infinitas. Eso es lo que nos tiene enganchados a esa telenovela. La intriga, el misterio, el drama. Y la necesidad de saber qué pasará después. Para cerrar con broche de oro la pregunta del millón. ¿Quién mató a Jaime y Beatriz? Magdalena por ambición y resentimiento. Menor, protegiendo su legado y su venganza. O tal vez, como dijimos, hay alguien más. Un tercer personaje, moviendo los hilos en la sombra. Tantas pistas falsas, tanto sospechosos. La verdad se nos escapa entre los dedos. Pero amor amargo nos seguirá sorprendiendo. Y así llegamos al final de nuestra inmersión. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Lleno de intriga, drama y emociones. Compartan sus teorías con nosotros. ¿Quién es el culpable? ¿Qué les espera a nuestros personajes? Hasta la próxima, amantes del drama. Adiós.